Te veo tan bella y tan atenta Caminando conmigo en las calles Sin importarte en el auto que ando Yo te veo tan bella y tan atenta Sin importarte si cargo dinero Y la familia de donde yo vengo Anadina Vareda, yo soy su madre La quiero mucho, me ayuda mucho A mí y a toda mi familia Me trae Santo Domingo para acá Que Dios me le dé mucha salud Y mucha felicidad A mí y a ella y a toda su familia Que siempre se dé felicidad Y que Dios nos dé mucha salud A mí y a todos, que Dios, donde quiera que vaya Dentro de Jesús es mi opinión Hola, mi nombre es Ruth Mejía Y soy hermana de Reina Y por este medio felicito su cumpleaños Ella está cumpliendo 60 años Y quiero expresarle todo lo mejor del mundo Ella para mí ha sido una madre Estoy muy agradecida con ella, con Dios por su vida Y recuerdo una vez que yo vivía con mi tía Carmen Y siempre que ella llegaba a la casa Yo siempre quería irme con ella Y me quedaba llorando Y un día ella se mudó, se casó Y yo anhelaba vivir con ella Porque siempre yo era muy apegada a ella y a mi hermano Entonces yo le decía Daddy, llévame, llévame, por favor Yo quiero vivir contigo, llévame Y ella me decía Chiché, que yo no puedo Y yo recuerdo que su esposa Y él le decía Llévatela, llévatela Yo la dejé llorando, llévatela Porque yo pude estar con ella Y le doy muchas gracias a Dios por ella Porque, como vuelvo y repito Para mí, ella es mi segunda madre Yo no tengo cómo agradecerle Todo lo que haya hecho por mí Me faltarían palabras Para expresar mi gratitud hacia ella Daddy, yo te amo Tú lo sabes Te amo con todo mi corazón Te deseo que Dios te pueda dar Mucha vida aquí en la tierra Y que sigamos todos Celebrándote muchos años más de vida Con todo mi amor para ti De lo más profundo de mi corazón Te amo, tu hija Yo sé que yo soy tu hija Chiché, gracias Hola, mi nombre es Carmen Mejía Soy la hermana pequeña de Reina Mejor conocida como Marisa Y a mí mi nombre artístico es Linda Ya todos lo saben Yo soy la hermana pequeña de ella Y la que sacó las cualidades de ella de vivir Como todos lo saben Este video es para decirle Cuánto la queremos Cuánto la adoramos Y en su cumpleaños Ella sabe Que es muy especial para mí Que es como mi segunda madre también Yo recuerdo cuando ella me raptó Cuando yo era pequeña Y me llevó consigo Aunque no podía Pero en su corazón Quería darme una mejor calidad de vida Y me llevó consigo Y mi otra hermana también Marisa como persona Es una gran guerrera Una mujer incansable Luchadora Una madre excepcional Una hija excepcional también Una hermana fabulosa Que todos quisieran tener Ella es especial para nosotros Yo espero que Dios te acompañe En tu trayecto de vida Porque van a ser muchos, muchos años más Y que puedas cumplir todos tus sueños De todo corazón Te amamos Bye Mi nombre es Toni Hermano de Reina Siempre deseándole a ella Lo mejor de la vida Que Dios siempre la ilumine La llene de bendiciones De vida y salud Para que nos sigamos viendo Compartiendo entre familias Que Dios siempre la guíe Por el camino perfecto Lo mejor de la vida Para ella Mi hermana querida De todo corazón Le deseo a ella Que siempre le vaya bien Que nunca El mal la pueda tocar Con mucho cariño Con mucho amor Le deseo siempre lo mejor Para adelante Vaya otra acción Deseándole a ella Siempre lo mejor de la vida Muchas bendiciones Mucha vida y mucha salud La quiero mucho Con mucho amor Hola Mi nombre es Juan Mejía Hermano de Reina Mejía Hoy es su aniversario Que cumple 60 años Quiero felicitarla Y darle un cordial saludo Hermana Te llevo mi corazón Te amo Tú lo sabes Cuanto te quiero Tú lo sabes Es tan hermoso tu día Porque tú has sido Un buen ejemplo Para todos nosotros Seguir Has sido Una consejera Ha sido lo mejor Que no ha podido pasar Entre todos los hermanos Que no todos nos queremos Pero tú siempre fuiste a la cabeza Que no guiaste Que no diste ese ejemplo hermoso Y estoy lleno de emoción Tú me perdonas Pero es lo que siento en mi corazón Que lo tengo que decirte Te amo mucho Quiero recordarte siempre Cuando estuvimos en el campo Que siempre dormíamos juntos Cuando erano niños Te llevo en mi corazón Te aprecio mucho Perdona Que lo diga de esta forma Pero es lo que siento En mi corazón por ti Que Dios te siga bendiciendo Y que siga teniendo Un hombre en tu vida Y que cumpla mucho Pero muchos años más Con la bendición De nuestro Señor Jesucristo por delante Y detrás de ti Amén Gracias Hermana Que Dios te siga bendiciendo Hola Soy Dorisol Mejía La sobrina e hija De Marisa Mejía Feliz cumpleaños Marisa Yo te quiero mucho Gracias por todo Gracias por Gracias por Todo lo que tú has hecho Por todo el mundo Gracias por siempre Cocinando para uno Y dando ropa Y todo eso Tú eres muy especial Yo te quiero mucho Yo te quiero como una mamá Y tú eres la mejor mamá Que uno Uno tiene Y gracias Y Dios te bendiga Mi nombre es Randy Soy la hija mayor de Reina Mi mamá siempre ha sido Una inspiración para mí Ella es emprendedora Fuerte Es luchadora Siempre ha sido La motivación más grande En mi vida Siempre ha sido Un buen ejemplo Yo me recuerdo La memoria más temprano Yo creo que tengo Es Llegando de la República Dominicana Y encontrando mi avenita Bien quietita Siempre ha sido Un amante de la avena Y es porque siempre Todo lo que me hace en la cocina Es con mucho, mucho amor Y ella siempre es una persona Muy amable Una persona que da todo Todo su corazón Y ayuda a quien pueda Y muchos dicen Que yo me parezco mucho a él Que claro que es un honor Hoy en día te celebramos Te quiero mucho Te adoro Gracias Hola, me llamo Coilan Soy la segunda hija de Reina Mi madre Quiero darle unas felicidades A mami por cumplir Sus 60 años Con mucha salud Prosperidad También le quiero dar La gracia a mi mamá Por ser un gran ejemplo De que todo se puede Con mucho, mucho trabajo Mami, tú has sido todo No solo para mí Pero para la familia entera Y yo sé que No es fácil Tener una corona Que pesa tanto Pero por eso Que te dieron Tu nombre es Reina Porque tú puedes Tú lo puedes hacer Una de las memorias Que yo tengo Que más aprecio Fue cuando nosotros Fuimos para un parque De diversión Y tú te montaste En un ride Conmigo ¿Tú te recuerdas de eso? Cuando el ride se fue Hasta arriba Y casi te sale el alma Y tú casi lloras Yo me recuerdo Y yo te vi No solo como una madre En ese momento Pero también como mi amiga Porque tú hiciste algo Que en realidad Tú nunca habías hecho Era tu primera vez Montándote en uno de Soul Ride So Te quiero mami Te adoro Gracias por siempre Ser una mujer Tan maravillosa Y por darnos Un ejemplo tan grande Que siempre vamos a tener El resto de nuestra vida Te amo Hola Mi nombre es Kairin Soy la tercera La última hija De la reina Quería darle Un gran Feliz cumpleaños A mi mamá Que tiene El corazón Más grande Que Has conocido En mi vida La quiero Una memoria Tendrá que ser Cuando ella me llevó A la clase Que ella estaba estudiando Belleza Es una memoria bonita Porque fue la primera vez Que yo pude ver a mi mamá Haciendo un estudio Como verla En una área de escuela Y ella me llevó Para ver De modelo Porque ella siempre Me hacía el pelo En la casa Para ella llevarme Para un sitio profesional Fue bien divertido La quiero La quiero muchísimo Y a Feliz cumpleaños Hola Yo me llamo Brian Feliz cumpleaños Marisa Te quiero mucho Y Una memoria Que yo tengo Que nunca voy a olvidar Fue cuando estaba internado En el hospital Belleville Y sentí mucho miedo Y Ansiedad De salir para afuera Y tú hiciste Tú Viniste de Manhattan Cogiste Mucho tren Caminaste mucho Pero Con la mente Que tú iba a buscar Tu hijo Y tú me iba a ayudar Todo lo posible Y por eso En este día Estoy sano Y ya no tengo Esos pensamientos Que Detormentó la vida Y gracias por eso Tú eres una mamá Maravillosa Y yo voy a hacer Todo lo posible Que Yo y tú Moremos juntos Gracias Me encanta la rosa de chola y carne Me encanta la rosa de chola y carne Que pocina mamá Me encanta la rosa de chola y carne Me encanta el espagueti Me encanta el arroz con pollo y habichuela Me encanta el espagueti Me encanta la rosa de chola y carne Me encanta la rosa de chola y carne En este momento Quiero Felicitarla por cumplir Sus 60 años Ya que ella ha luchado tanto Y ha llegado tan lejos Tengo muchos recuerdos bonitos de ella Como Que ella ha sido muy buena conmigo También con mi familia Que la ha apoyado mucho Y todo lo que tengo es bonito No tengo nada que decir de ella Aunque en los matrimonios siempre hay problema Pero siempre lo hemos tratado de solucionar Y ahora mismo estamos viviendo La mejor etapa de nuestra vida No tenemos problemas para nada Nos llevamos bien Nos comunicamos todos Como si fuera la primera vez Así es que no tengo quejas de ella Y por eso la quiero felicitar otra vez Y que Dios la siga bendiciendo Tú eres mi reina Mi dulce reina Quizá es más alta que tú más alta Quizá más bella que tú más bella Tú eres mi reina Mi dulce reina Mi reina sin chanel Sin una prenda de cartier Pero eres mi reina Pero eres mi reina Mi dulce reina Sin concurso Hoy es tu cumpleaños Buenas noches Buenas noches familia Estoy haciendo este pequeño librero Para una patrona especial de la familia Para mi hermana Marisa En mi hermana Marisa En mi hermana Marisa En mi hermana Marisa Sobre todo Y en mi hermana Bye Besos para mi hermana Un abrazo Mi nombre es Kevin El lleno de Marisa Y quiero desearle un feliz cumpleaños Muchas gracias por ser como una madre Para mí Y darme buenos consejos Y quiero desearle un feliz cumpleaños Y la quiero mucho Hola, mi nombre es Rafael Mejía Soy sobrino de Reina Estoy tomando este momento Para felicitarla en su cumpleaños Te agradezco mucho Lo que has hecho conmigo Y espero que sea Uno de los mejores de tu cumpleaños Happy birthday Hola, mi nombre es Reina Quiero felicitar a Marisa Muchas felicidades Por su cumpleaños La quiero mucho Bueno Yo soy prima de Marisa Por este medio quiero felicitarla Y despedirle a Dios Por la vida de ella Ella ha sido Para mi familia Una gran bendición Dios te bendiga, Mari Yo te bendigo En el nombre poderoso de Jesús Y le doy gracias al Señor Por tu vida Feliz cumpleaños Y que la pase Muy bien En el nombre poderoso de Jesús Dios te bendiga Esta es la mañanita Esta es la mañanita Que cantaba el Rey David Feliz cumpleaños Dari Te deseo a ti Que Dios te cubra De mucha salud Y mucha paz Bendiciones Bendiciones, Mari Paso por aquí También para añadirme A las felicitaciones Para decirte que tú eres Muy especial para mí Era una prima Que te quiero mucho Tú sabes, como una hermana Me alegro De verdad Lamento no estar ahí De celebrar algo en grande Como tú te lo mereces Por lo especial que eres Eres tan bondadosa Tan buena Mari Quiero lo mejor Para ti Que el Señor Te dé larga vida En el nombre de Jesús En este día tan especial Marisa Te deseo lo mejor De la vida Al Señor Todopoderoso Que a ti De una manera especial Al punto de tus familiares Que Dios te bendiga Te deseo lo mejor En el mundo Esperando que el Señor Conceda tus peticiones Que tus sueños Sigan en realidad Al punto de tus familias Que Dios te bendiga Felicidades Buenas Mi nombre es Mayoli Yo soy la novia de Rafa Gracias Marisa Por ayudarnos Cuando nosotros lo necesitamos Ha sido una bella persona Con nosotros En el momento más difícil Cuando tuve mi hija Siempre estuvo ahí Para mí Cuando siempre tengo problemas Ella siempre Me llama No busca Quiere mucho a mi hija Y ahora después Y de verdad Gracias por siempre estar ahí Y feliz cumpleaños Espero que este Sea un Uno de los mejores cumpleaños Y que vengas más Hola Mi nombre es Leandro Mateo Y soy cuñado de Reina Marisa Que decirle de ella Lo mejor de este mundo Decirle de ella Y solo puedo decir Cosas buenas de ella Por ejemplo En tiempos difíciles Con una persona Que me dio la mano Una persona Que le agradezco Tantas cosas Siempre he visto Una persona Positiva De buen carácter En ella Para mí El centro de la familia La columna de la familia De los hermanos De los hijos Los sobrinos Los primos Los tíos Una persona muy especial Todo lo mejor para ella Y nada Y felicitarla En su cumpleaños Número 60 Que Dios la bendiga La columna de bendición En el nombre de Jesús Amén Que suban la música Mi nombre es Número 60 Mi nombre es Número 60 Por su cumpleaños Le deseo Muchas felicidades En tres años Que yo le doy la vida Y le agradezco Todo lo que ella ha hecho Por mí Y por mi familia Que dé una ciudad Bendiciendo cada día Y que le doy mucha Las dos años La quiero Querida amiga Hoy estoy feliz Porque tengo la oportunidad De expresar el sentimiento Que me da Que es más grande Que la amistad La hermandad Porque eres muy especial Te bendigo Con toda mi fe Mi amor Y cariño Te bendigo Con mi corazón Tu salud Y tu familia Bendigo el día de hoy Porque estamos reunidas Para celebrar Un año más de hoy Hola madre ¿Cómo estás? Espero que Este día Sea súper especial Ya que estás Con toda tu familia Gózalo Disfrútalos Que tengas Un, un hermoso día Lamentablemente No pude ir Pero Será en otra Te quiero mucho amiga Cuídate Y que Dios te bendiga Bye ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¿Cuándo va a empezar? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Esta es la cámara ¡Dame un trago! Venga Un trago No lo vayúñame Es el papá de Reina Y la quiere felicitar por sus 60 años Y usted dice algo bonito de ella Usted la quiere mucho y ya Espérese que estoy como medio sudado Y aquí en los Estados Unidos Esto es el de Jesús Magía Peña 3, 2, 1 3, 2, 1 Hola, mi nombre es... ¿Qué es? ¿En qué estás acá? Ah, ¿qué yo estaba? No sé con su nombre, está acá de aquí A ver Bienvenido a Sábado Gigante ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Cres Ala! ¡No le sacas grandioso! ¡En toquetean los extranjeros! Ahora decidimos de aparecer una gota de papá